A pedido del uruguayo Sebastián Abreu, la selección peruana tendrá un refuerzo de oro en el nuevo microciclo con Juan Reynoso al mando. Se trata del defensor Anderson Villacorta de apenas 17 años. Los buenos comentarios de loco sobre esta joya de la Universidad César Vallejo llamaron poderosamente la atención en la videna y se decidió hacer caso a las sugerencias del estratega poeta. El comando técnico de la bicolor desea tenerlo unos días para conocerlo y sacar todos los datos posibles para ingresarlo a su base de datos para futuras convocatorias. Si bien el zaguero de metro 79 que se caracteriza por ser veloz, anticipador, fuerte en el mano a mano y buen juego aéreo, tiene todas las condiciones para triunfar. El cabezón desea llevarlo paso a paso. Su inclusión no será de forma inmediata sino gradual. Por el momento no está en condiciones de pelearle el puesto a Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Araujo, Luis Abraham y Anderson Santamaría. Pero es probable que empiece a ser moldeado para ser parte del recambio generacional. Su presencia en los amistosos contra Alemania y Marruecos del próximo 25 y 28 en Mainz y Madrid respectivamente está descartada. Todavía no es su momento. Deberá ganarse la confianza en cada entrenamiento en San Luis. Ahí debe demostrar que además de sus grandes condiciones, tiene el carácter necesario para defender al combinado patrio. Llama la atención que en el último sudamericano sub-20 no fuese considerado titular en las derrotas contra Colombia y Argentina. Sí fue inicialista, mientras que frente a Paraguay la apuesta fue por Alex Custodio. Aunque dolorosa por la temprana eliminación, esa experiencia le sirvió para incorporarse al cuadro trujillano con las ganas de comerse el mundo. Trabajó tan bien que pese a su corta edad, Abreu lo promovió al primer equipo y convocó para dos encuentros de la Liga 1 y el choque de la Copa Sudamericana antideportivo binacional. Si bien todavía no se estrenó y tendrá muy complicado ganarse el puesto, teniendo delante a dos seleccionados como Carlos Ascues y Renzo Garcés, el chepanano tiene fe en que esta temporada puede iniciar con buen pie su carrera profesional. Tan buena es su proyección que el minero de Zacatecas llegó a un acuerdo con la Vallejo para que el defensor pase a sus filas a partir del 25 de julio, cuando cumpla la mayoría de edad. De esa forma se marchará a la Liga Expansión de México, tal como lo hizo su compañero Dieter Vázquez, que también fue parte de la sub-20. La negociación se cerró con la compra del 50% de su pase, y aunque no se hicieron públicos los detalles, es la página especializada Transfer Market. Estima que su ficha tiene un valor en el mercado de 125.000 euros. La progresión del chepanano fue increíble. En el 2019, con apenas 14 abril, se estrenó en la Copa Perú con Abiseli Training, gol de la Liga Trujillano. De esa forma fue llamado a la selección de la libertad, y en el 2020 llegó a la reserva del Carlos Manucci. Debido a la pandemia del COVID-19, se quedó en el aire y fue el cuadro poeta el que aprovechó esa incertidumbre para reclutarlo. Ahora el ojo de loco le sirvió al cabezón, para descubrir otro talento que en un futuro debe sumarse al grupo de caras nuevas, que le darán más frescura a la blanquirroja. ¿Y tú, qué opinas? ¿Te parece bien que Juan Reynoso convoque a un microciclo a jóvenes como el zaguero Anderson Villacorta, que todavía no debutaron profesionalmente? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.